Bienvenidos a La Fiebre Amarilla, tu canal de Lakers, pues en español, claro que sí, La Fiebre Amarilla, ese canal de los Lakers que todos los días sube vídeo diario para que todos vosotros, los infectados a esta fiebre que no tiene cura, tampoco la queremos, estéis informados y estéis opinando al día, eso sí, de tu equipo favorito, los Ángeles Lakers. Hoy te traemos un vídeo, pues porque salía un poquito, la verdad es que hay bastantes mensajes cruzados en Los Ángeles Lakers en estos días, hay un mensaje de LeBron James por un lado, hay mensajes de Kobe, de Zach, de Dwight Howard y ahí es donde nos vamos a meter de lleno hoy, con todos esos mensajes cruzados en Los Ángeles Lakers. Pero antes, te tenemos que pedir una cosa muy sencilla, que es gratuita, que es que te suscribas al canal, si todavía no eres un infectado, pues inféctate por aquí abajo, que es gratuito, al igual que nos puedes dejar un like, que siempre ayuda mucho al canal a que podamos seguir creciendo esa comunidad de Los Ángeles Lakers en español, que también es muy grande en Twitter y en Instagram, arrobalafiebreleikers, tanto en Twitter como en Instagram, nos podéis seguir también por ahí, en las redes sociales personales que están abajo en la descripción. Y ahora sí que sí, nos vamos de lleno ya. Bienvenido, Pichu Ruas, cuéntanos qué ha pasado con ese mensaje de LeBron James. Sí, al final nos vamos al más grande, empezamos con el más grande, sin olvidarnos de un día, el día anterior, que no fue tan alegre, no fue tan contento con esa denuncia, esa acusación de la exnovia de DeMarcus Townsend. Muchos en los medios de comunicación de Estados Unidos empezaron a poner la duda. Ojo, cuidado, que Los Ángeles Lakers no puedan distorsionar un poco el objetivo. Ojo, cuidado, que se puedan despistar demasiado con cosas extra deportivas, extra del baloncesto. Al día siguiente, quiso hablar y quiso demostrar lo extra motivado que está el señor LeBron James. Subió un stories en su red social favorita, en Instagram, él entrenando, haciendo varias cosas, corriendo, reforzándose, buscando tiros, entrenando su nivel de baloncesto, subiendo su nivel de baloncesto. Y sobre todo, enseñándole a todo el mundo del baloncesto que él no mira hacia ningún otro lado, que él mira hacia la próxima temporada, que él está muy centrado en la próxima temporada y que está extra motivado para la próxima temporada. Pero también muy importante, mensaje directo del señor LeBron James, tanto a todos estos medios de comunicación, tanto a sus fanáticos, tanto a los fanáticos de Los Ángeles Lakers, como también a sus rivales. A esos que piensan que pueden ser los reyes de la NBA y no se dan cuenta de que LeBron James sigue siendo el rey. Así lo demuestran ese mensaje en este stories el señor LeBron James, donde dice, afilando las espadas diariamente para las batallas que vendrán en un futuro cercano. ¿Os acordáis cuando llegaba aquí gente y decía que la batalla de Los Ángeles no iba a ser una batalla? Que dejáramos de decir que era una guerra, que era una batalla. LeBron James también considera que en Los Ángeles se viene la batalla. Y tanto que se viene. Y muchos también quisieron volver a tener la misma batalla que hubo en Los Ángeles hace ya muchas temporadas entre Saquil O'Neill y Kobe Bryant. Vamos a explicar todo este lío que hay entre Kobe y Sack ahora en estos días. ¿A qué viene ahora Kobe y Sack? Y ojo, Dwight Howard. La verdad es que Kobe hace unos días tuvo una entrevista y en esa entrevista que dura una hora, ojo, era ahí una charla completa absolutamente de todo, pues hay varias pinceladas que deja, muy graciosas y un montón de anécdotas. Yo de verdad que si podéis verla en YouTube está, así que de verdad que es muy interesante. Pero deja cosas muy importantes y muy interesantes acerca de su relación con Saquil O'Neill. Le preguntan, oye, si Saquil hubiera tenido tu mamba mentality, tu ética de trabajo, ¿habríais conseguido más éxitos? Y Kobe, entre risas, diciendo, bueno, esto es algo que entre Sack y yo hemos hablado mucho, que siempre que hablamos le bromeo, le escribo, le mando mensajes. La verdad es que si hubiera tenido mi ética de trabajo, si hubiera trabajado como yo y no hubiera sido tan vago, habríamos ganado 12 anillos de la NBA. Eso suelta entre carcajadas Kobe Bryant, sabiendo que su relación con Saquil está saneada completamente y que se llevan de maravilla. Bueno, ante esta respuesta, claro, saltan las alarmas, ¿no? Bueno, está diciendo que no trabaja, que es un vago, vuelven otra vez las andadas entre Sack y Kobe. Saquil responde en Twitter, dice, bueno, no habría conseguido nada de todo lo que he conseguido si no hubiera trabajado duro en la NBA. Algo que también es cierto, ¿no? El caso es que Kobe trabajaba mucho más duro que cualquiera. Kobe responde, es verdad, tienes razón, aunque la prensa empieza a querer meternos otra vez, pues, entre los dos, pues, algo que no hay, ¿no? Una mala relación entre los dos en Twitter. Parecía que incluso se reían de la prensa, de todo lo que la prensa estaba ya intentando sacar. Nosotros nos hemos querido esperar a que tengamos todo y a partir de aquí en la primera día ya juntábamos todo esto porque era más en broma que otra cosa. Y responde Saquil O'Neal, que aquí es donde viene lo bueno, aquí es donde viene lo bueno, responde Saquil O'Neal, que, ojo, yo pensaba, Kobe, ojo, yo pensaba que estabas hablando de Dwight. Porque yo no me he sentido para nada identificado con tus palabras, Kobe, y aquí es donde viene el medio de la cuestión, Pichu. La verdad es que los dos son unos cabroncetes, porque les gusta mucho el salseo, se han metido de lleno y se han metido de lleno en la situación actual que hay ahora en los Lakers con Dwight Howard. Sí, ellos desde luego lo tienen clarísimo. El primero, el que está en los medios, el que está trabajando incluso en los medios, es el propio Saquil O'Neal. Saquil O'Neal sabe de sobra que todos estamos deseando que Kobe Bryant salga a hablar y que hable de Dwight Howard porque sabemos el pasado de Dwight Howard en Los Ángeles Lakers. Aquí es donde viene lo bueno, porque hay una mini reacción, un mini taparse la cara un poco de Kobe Bryant para no dar explicaciones sobre su relación, sobre la relación que hay actual entre Kobe y Dwight Howard. Ya veremos si hay algún tipo de relación, si una de las dos o tres partes que conozcan esa relación sale a hablar. Desde luego, a mí lo que más me ha gustado de todo esto es la reacción de después del propio Dwight Howard. Después de Day Howard, y lo viene haciendo desde hace un tiempo, sobre todo la última semana, pues otra vez directamente en Instagram, otra vez directamente en los stories del señor Day Howard, de su perfil personal. De nuevo, en esos stories, pues nada, un nuevo directo donde se ve directamente, pues evidentemente a Day Howard entrenando, entrenando muy duro, entrenando el tiro, entrenando, pues nada, recibiendo la pelota, tirando, recibiendo la pelota, corriendo de un lado a otro, recibiendo la pelota, haciendo un mate, de repente le hace un aliup, él va por la pelota y machaca, de repente intenta pillar un rebote, siempre en movimiento, siempre corriendo, siempre se le ve, ojo, cuidado también. A Day Howard muy ágil, algunos tenían dudas de cómo estaba físicamente en estos directos que nos va dejando en esa red social, en la red social de Instagram, está muy ágil. Pero después del entrenamiento vienen las declaraciones, porque ya veníamos del lío de Kobe, del lío del Shaq, de los intercambios de tweets de Kobe y Shaq, y de repente le preguntan, después del entrenamiento, ya os digo, a Day Howard, ¿qué opinas de lo que está diciendo Shaquille O'Neal de ti? Y eso es lo que más me ha gustado de todo, porque lo fácil para Day Howard sería a lo mejor reaccionar, porque al final ya nos esperamos cualquier cosa también de Day Howard, ¿no? Al final lo fácil sería reaccionar y reaccionar bruscamente, reaccionar hablando o opinando o bien de Kobe o bien de Shaq. Pero Day Howard, muy centrado en el baloncesto, le dice a todos los periodistas después del entrenamiento, no estoy aquí para hablar de Shaquille O'Neal, lo que diga o haga es irrelevante para lo que estoy intentando hacer. Así que no me pregunten sobre lo que digan de mí, mi enfoque está solo en una cosa, y esa cosa es el baloncesto, y esa cosa es que Day Howard quiere llegar a la ciudad de Los Ángeles, quiere olvidarse del pasado de Day Howard en Lakers, del pasado de Day Howard después de Shaq, del pasado de Day Howard con Kobe Bryant, y quiere centrarse en el futuro, y el futuro es jugar en estos Los Ángeles Lakers, esos Los Ángeles Lakers de LeBron James, de Anthony Davis y de Kyle Kuzma. A ver, el caso está en que, como hemos titulado, mensajes cruzados, lógicamente LeBron cruza mensajes hacia toda la liga y lo lleva haciendo así un tiempecito ya, mediante sus stories de Instagram, uno más, el del Rey para la próxima temporada, con esa batalla que decía Pichu, sobre todo para los Clippers, en Los Ángeles, y por otro lado los mensajes cruzados entre Kobe, que yo no sé si Kobe y Shaq lo mismo, yo es que me lo creo, lo mismo han hablado y han dicho, tendríamos que hablar sobre Day Howard, vamos a soltar aquí esto, luego sueltas tú lo otro y ya metemos a Dwight Howard, porque me lo creo, me creo las bromas que sueltan estos dos. Lo que sí que me queda clarísimo, y lo tengo muy claro, es que tanto Kobe como Shaq no tragan a Dwight Howard, y nunca le han tragado, porque Kobe evidentemente por todo lo que pasó en 2013, y Shaq pues porque como que le robó o no lo de Superman, porque antes de Superman Dwight Howard, ya existía el 10, el Shaq, que lo tiene tatuado, tiene tatuado el símbolo de Superman, el propio Shaquille O'Neal, y como que era el siguiente gran pivot de la liga, había muchos celos ahí y nunca se han llevado bien, la verdad, yo creo, entre Shaquille y Dwight Howard, siempre ha habido sus más y sus menos. Por lo tanto, Dwight Howard tiene muchas, en inglés se dice odds, vamos a decirlo de otra manera, pero tiene muchos muros por delante en Los Ángeles que superar esta temporada. Tiene a dos estrellas, quizás dos de las más grandes, junto a Magic Johnson y Jabbar, de la historia de Los Ángeles Lakers, pues que no le ha tragado mucho y que no creo que esté muy de acuerdo con la contratación de Dwight Howard para los Lakers. Y por otro lado, tiene a la afición bastante dividida, y por otro lado, tiene que demostrar muchas cosas, por lo tanto, con ese contrato no garantizado. Por lo tanto, los mensajes cruzados aquí son evidentes, Pichu. Sí, ojo cuidado también, ojo cuidado también con las posturas, digamos, un poco difíciles de determinados jugadores, ex-jugadores de Los Ángeles Lakers, incluso ex-leyendas de Los Ángeles Lakers. Porque la ciudad, desde luego, está dividida. También están divididos todos los integrantes de Los Ángeles Lakers. Y cuando uno integra a Los Ángeles Lakers, no solamente lo integran los ex-jugadores, los técnicos, los propietarios de Los Ángeles Lakers. Y da la pequeña casualidad de que todos los famosos más importantes de Los Ángeles Lakers, lo que están dejando muy claro es que nos debemos de olvidar de lo que haya pasado entre Kobe, entre Jack, entre Dwight. Que eso realmente, a día de hoy, no interesa absolutamente a nadie. Ayer mismo encendíamos el Twitter. Ayer mismo, uno de los grandes informadores de Los Ángeles Lakers, en castellano, en español, el señor Francisco Pinto, Pancho Pinto, para los amigos. Incluso, también lo decía, olvidémonos de todas esas críticas, olvidémonos del pasado. Lo que importa es este año, lo que importa es esta temporada. Lo que importa es que Dai Howard se sienta jugador, vuelva a sentirse jugador. Y cuanto más importante sea Dai Howard en Los Ángeles Lakers, mucho mejor. Porque eso solo significará una cosa. Y es que Dai Howard está centrado en el baloncesto, que Dai Howard ha olvidado su pasado y que Dai Howard, por una vez, lo que quiere es jugar al baloncesto. Sí, la verdad es que muy inteligente, Pancho. A mí muchos me preguntan, también en las redes sociales, oye, Adri, si tú no querías que llegara a Dai Howard, ¿cómo hiciste el otro día el vídeo de la reacción de Dai Howard? Hablando bastante bien de él, de todo lo que nos podía ofrecer. ¿Qué profesional eres, no, Adri? A ver, vamos a ver. Lógicamente, lo más inteligente es lo que dijo Pancho ayer. Una vez Jack está en Los Ángeles Lakers y yo no puedo hacer nada, ya está en Los Ángeles Lakers, yo no lo habría fichado. Pero Jack está, pues hombre, lo más inteligente es no tirar piedras a tu propio equipo porque es un jugador de Los Ángeles Lakers. Entonces, cuanto mejor le vaya a Dai Howard en Los Ángeles Lakers, mejor le va a ir a Los Ángeles Lakers, al equipo. Por lo tanto, una vez que está, hay que apoyar. Y eso es así. Así que, chicos, lo más inteligente es eso. Y los que estáis conmigo que no queríais a Howard, también lo más inteligente es dejar de lado un poquito el pasado, esa venganza que teníamos, entre comillas, y, pues, nada, apoyar a Dai Howard en todo lo que pueda conseguir con Los Ángeles Lakers. Lo bueno, lo bueno en todo este asunto es que, pues, el contrato es no garantizado. Si no demuestra lo que tiene que hacer, puerta, no pasa nada y se va a por otro jugador. Kobe y Isaac mandando mensajitos a Dai Howard. La verdad es que lo más inteligente que también ha podido hacer Dai Howard es no entrar al trapo porque ahí sí que tenía todas las de perder, Pichu. Sí, no, al final, al final, un poco la reflexión con la que nos tenemos que quedar absolutamente todos es que, al final, el deporte va a unas velocidades de vértigo, ¿no? Donde un día estás arriba, otro día estás abajo, pero también puedes volver a estar arriba. Eso ha pasado en muchísimas historias maravillosas del baloncesto. No estoy diciendo desde aquí que eso vaya a pasar con Dai Howard. Estoy diciendo desde aquí que puede pasar con Dai Howard. Primero fue el cielo cuando quiso venir a Los Ángeles Lakers. Después fue el infierno y directamente el mayor rival de todos. Cuando no nos trató demasiado bien, cuando se fue de aquella manera de Los Ángeles Lakers. Pero ahora vuelve a estar aquí. Vuelve a poder reivindicarse como un jugador de Los Ángeles, como un jugador de Los Ángeles Lakers. No estoy diciendo desde aquí que sea maravilloso que esté Dai Howard en Los Ángeles Lakers. Estoy diciendo por aquí que puede ser maravilloso que en algún momento durante la temporada nos reencontremos con el mejor Dai Howard. Con ese jugador que nos puede ganar partidos. Porque en algún momento, en algún momento de toda la liga regular, estoy seguro que llegará Dai Howard y que seguirá ganando partidos. Bueno, y mejor será para Los Ángeles Lakers si ocurre eso, Pichu. Oye, tenemos sorpresitas para los próximos días. En concreto para el martes. Estad muy atentos a las redes sociales y a un posible vídeo que subamos ese mismo día o al día siguiente. Yo lo dejo ahí para los valientes que estáis aquí todavía en este vídeo y que aguantáis hasta el final, que sois un porcentaje de infectados pro, como los llamo yo, pues ahí queda la sorpresita. Y muy atentos también a los próximos sorteos que vamos a hacer para el canal, que ya estamos preparando cositas para cuando empiece septiembre, que es nada. Hoy es día 29, no queda absolutamente nada. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora sí que sí, como siempre os decimos y os preguntamos, abajo os instamos a que pues colaboreis e interactuéis con nosotros, con el canal. Comentarios acerca de todos estos mensajes. ¿Qué pensáis del mensaje de LeBron? Por un lado, va dirigido a los Clippers. ¿Y qué pensáis también de los mensajes cruzados entre Kobe, SAC, los 12 anillos? ¿Qué pensáis? ¿Es verdad? Si SAC hubiera trabajado más y se hubiera cuidado mejor, hubiera entrenado como Kobe y hubiera tenido esa ética de trabajo, habrían ganado muchos más anillos juntos. También pensáis, oye, lo de Dwight Howard bien en no entrar al trapo. ¿Qué os parece la broma de SAC acerca de Dwight? ¿Se llevarán bien, se llevarán mal? Al final Dwight Howard va a conseguir reestablecer un poco la buena armonía y lo que merecía la camiseta de Los Ángeles Lakers con su nombre en la espalda. Todo eso abajo en comentarios, también en arroba la fiebre Lakers, tanto en Twitter como en Instagram. Y ahora sí que sí, nos despedimos los dos. Hasta luego, infectados.